Empezando con el juicio político que hoy ya afronta el país, estimado doctor, ¿cómo usted analiza la forma en que se ha manejado este proceso de enjuiciamiento político contra el primer mandatario? ¿Se han respetado los procesos? En algunas cosas que quisiera decir al respecto, yo he venido haciendo opinión en algunos espacios respecto de este juicio político, lo cual lo hice siempre desde una posición objetiva, académica, desde mi experiencia en el litigio, pero claro, con lo que usted acaba de mencionar al inicio de la intervención, recién desde la semana anterior he asumido la defensa del presidente de la república por los hechos del juicio político, pero ante la fiscalía, no dentro de la Asamblea Nacional. Entonces esto porque me parece creo que un acto de honestidad que la ciudadanía conozca, que actualmente digamos ya no opino simplemente desde una visión académica, sino ya como abogado del presidente. Bien, aunque en el fondo de los hechos mi posición técnica, crítica de este proceso no ha cambiado, sigue siendo la misma porque el derecho no admite, digamos, si bien pueden haber interpretaciones diferentes, el derecho bien aplicado es uno solo. Entonces sobre el procedimiento del juicio político estoy convencido que ha sido, bueno, no solo lo digo yo, la propia Corte Constitucional al tiempo de resolver el dictamen de admisibilidad del juicio político les llamó la atención a los asambleístas. Y esto, claro, como estamos acostumbrados al escándalo en el Ecuador, quizás ha pasado desapercibido, pero es algo que no podemos dejarlo pasar así nomás. La Corte Constitucional les dice a la Asamblea Nacional, señores, no sean negligentes, ¿no es cierto? Esto se trata de un tema muy relevante, como es el juicio político a la más alta autoridad del Estado, que es el presidente de la República, y les pido, señores asambleístas, actúen con mayor diligencia. Eso les dice la Corte Constitucional a los asambleístas. Y luego, claro, ellos han insistido en estos accionarios negligentes, como el hecho de no haber aprobado un informe en la Comisión de Fiscalización, ¿no es cierto? Y es lo que nos puso la semana anterior a una votación en el Pleno que no estaba prevista. Así que vamos a llegar al ridículo de que el día de mañana empieza ya formalmente el juicio político, en donde no hay una acusación, no hay un informe en el cual se establezca cuáles son los hechos que tiene que defenderse el presidente de la República, y un principio básico de derecho es que sin acusación no hay juicio. Pero bueno, a eso nos enfrentamos los acuatorianos, como digo, estamos acostumbrados al relajo en este país, lamentablemente.